Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren súper bien y bueno, en esta ocasión les traigo un colaborativo con mi querida amiga Elda del canal Elda GN y bueno, el canal y todas mis redes sociales estarán en la caja de información, el canal de Elda, mi canal y todo, todo, todo eso estará en la caja de información, desplieganlo para que vayan y chequen el contenido del canal de ella y bueno, si les gusta, pues se suscriban a su canal y bueno, pues si eres el canal de Elda, muchísimas gracias por estar aquí por pues darte la vuelta por este video y pues si te gusta el contenido que hay en este canal, pues te suscribas y bueno, pues voy a comenzar con las cosas porque son bastantes cosas y son cosas random, ¿sí? y bueno, pues voy a comenzar con algo que me encanta es uno de mis vicios favoritos y es la música y tengo dos discos que en particular he estado escuchando pues casi casi a diario y son estos dos ella es Miriam Montemayor y el disco es Plug and Play o Plug and Play y bueno, trae solamente que son dos son cinco canciones bueno, son cinco tracks pero en realidad son cuatro canciones este es como en vivo de una colaboración que hicieron con Beyond y Prodigy, creo y la verdad es que está bastante bueno el disco bueno, al menos a mí me gustó mucho como canta y pues, no sé últimamente lo escucho muchísimo y este otro que es de Thalía y se llama Latina lo adquirí a... pues tengo muy poquito que lo compré y la verdad es que está bastante fresco es un... tiene ritmos variados y no sé, está muy alegre y no sé, me encanta y bueno, pues una de las canciones también que he estado utilizando he estado escuchando mucho y que estoy como que traumada con ella es una canción que se llama Me gustas o me gusta... no, Me gustas y el cantautor es Joan Sebastián la verdad es que está bastante bonita y si tienen una novia o novio que se lo quieran dedicar esa canción es ideal o bueno, al menos para mí está genial y bueno, continúo con labiales tengo varios labiales pero me traje estos cuatro tres son de Jordana de la línea normal y... ay, este no este es el que traigo yo puesto y este es de la marca She Cosmetics y este es de estos mate y este se llama Hot Pink y está bastante bonito es un labial bastante cómodo sinceramente es un labial que se puede llevar muy cómodamente y que... pues está bien, la verdad está bonito el tono y si veo por ahí aunque ahorita ya quiero pararle por ahí me compré otro, no sé y bueno, a mí me gustó mucho lo estoy usando mucho en este mes al igual que este que se llama Holiday Red es el número 54 déjenme abrir un poquito más la cortina porque la otra vez me dijeron que se veían los tonos naranja y bueno, este se llama Holiday Red y bueno, es un rojo bien chuli es bien bonito ahorita aquí pues se ve como como brillosito pero en realidad cuando se seca se adhiere bastante bien al labio y se ve mate entonces me gusta mucho es uno de mis tonos bonitos y bueno, tengo por aquí este otro que se llama Terracota y es el número 42 y es este otro espero que se aprecie el tono y también es un tono muy bonito y bueno, es el de abajo además estos huelen estos huelen bastante bien huelen como a dulcecito no sé bueno, este otro se llama Coated Tau y es el 172 y también es de la línea normal de Jordana y bueno, es este nude es como un cafecito bueno, yo sí lo veo y pues para el diario se me hace bastante bonito y es este es este de ahí de abajo y bueno, pues les digo son como de uno de los colores que más he estado utilizando y bueno, pues déjenme los limpio si no voy a hacer un manchadero voy a hacer un manchadero miren el indeleble no sé a menos que le talle así como que con fuerza bueno, luego me lo quito ok, bueno, continúo porque si no se va a hacer largo el video bueno, el que traigo yo se llama Poison y es de las tintas estas mate de Bisú y es el número 10 y pues es este este la veo ok, bueno continúo porque si no se va a hacer largo el video continúo con polvos tengo este que es de la marca MAC este es el estudio FIX y este es el número C4 y la verdad es que utilizo este como para salir porque aguanta bastante bien el calor no he estado utilizando base y pues sí es un producto que me gusta creo que lo saqué en los productos favoritos del mes pasado y la verdad es que sí lo he estado usando mucho y con borlita se aplica bastante bien como que cubre un poquito más tengo este otro de Almay que la verdad lo estoy utilizando para a ver si ya lo puedo terminar este es un polvo balanceador y también para el diario va genial pueden ver ahí está ese es el tonito pero lo difuminas y queda bastante bonito y bueno es este otro de Almay también tengo este de Italia Deluxe que ya se los mostré creo en un favoritos pasado y la verdad es que está bastante bueno para el diario es un producto que que está bastante bien si andas aquí por tu casa y no quieres andar brillosa pues este producto te va a ayudar y si no tienes muchas como muchas imperfecciones pues sí la verdad es que se los recomiendo y como ven pues ya va terminándose este se llama este es el tono Warm Beige y bueno es este otro en cuestiones para el cuidado de la piel tengo tengo bueno de los pies tengo esta que es un exfoliante para pies en la línea Footboards de abón y la verdad como ven sí lo he estado utilizando y es que en este tiempo pues utilizamos como que muchas sandales y así y pues hay que exfoliar nuestros pies un poquito más seguido y también tengo este gelcito que se llama Soft and Smooth y este también es de abón la verdad es que lo compré es solamente para probarlo y es un gel que aplicas para cuando te vas a depilar aplicas el gel y luego pasas el rastrillo y se desliza bastante bien no te deja la bueno al menos a mí no me deja irritada la zona esto contiene ¿qué contiene? 125 milenitos 125 gramos y pues les digo está bastante bien chequenlo si les gusta pues que bueno y si no pues lo lamento y tengo también este exfoliante esto es de la línea Solutions y bueno esto tiene ya tenía muchísimo tiempo que no lo utilizaba y bueno pues como tenía este ahí en el cajón pues dije no hay que utilizar lo que uno tiene y la verdad es que es un exfoliante bastante granuloso y se siente y se siente bastante bien en la piel la verdad es que tenía mucho tiempo que no no lo utilizaba como les digo y como lo tenía nuevo pues dije y se me terminaron los demás pues empecé este la verdad es que si si le empiezas como que a agarrar el busto de nuevo tengo por aquí este que es un protector solar protección solar con filtro UVA y UVB es una loción facial control de brillo y dicen que es oil free y bueno esto contiene 50 mililitros la verdad es que no es mi favorito favorito pero lo estoy utilizando porque quiero terminarlo y es que como que se separan un poco los componentes y hay que mezclarlo como que bastante bien para que no no quede como ese efecto aceitocito que de hecho miren ahí se ve y bueno esto lo aplicas lo aplicas ahí se ve el efecto aceitocito pero ya que lo lo revuelves como quien dice lo lo untas en la piel tiene un aroma bastante agradable eso si les quiero decir ya que lo lo aplicas en la piel se siente este como que muy suave muy suavecito no sé me gusta pero como que eso de que se ve así como medio aceitoso como que no aunque dice ahí que es oil free no sé no sé qué tipo de componente sea pero este si te deja la piel bastante suavecita bastante este como si fuera un primer se los se los podría decir yo eso que es se siente como cuando te aplicas un primer así de sedosita la cara este este si de repente como que si me llega a sacar como que un poquito de brote de granitos pero muy poco no si lo llego a utilizar como que muy seguido no sé este necesito probarlo un poco más porque casi cuando compré este compré el otro de eternal secret y pues me he estado utilizando el otro entonces ya que lo utilice un poquito más les daré una comparación con el otro que tengo si ustedes gustan claro y bueno también tengo este que es para el contorno de los ojos que también es de abón de abón solution y es que como les digo tengo productos ahí este que 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 algunos se me fueron acabando y pues pues ahí tenía esos repuestos y ahí hay que utilizar lo que no tienen y este también es 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 bastante este si es bastante ligerito al menos yo no lo siento grasoso y pues no sé me gusta la verdad es que es una cremita así y lo lo difuminas y se va o sea de aroma pues no tiene aroma así que bueno también me gusta tengo por aquí esta cremita que es de manos no es mi favorita favorita esta es de la línea de encanto seduction o seducción y es el aroma mora champagne esto contiene 30 gramos y el aroma también está más o menos aunque la cremita si la siento como un poco aceitosa pero bueno este de algo a nada pues algo no creo y bueno en cuestión de rubores solamente tengo este que da como un poquito de glow y este es de la marca NYC el tono se llama oxy oxides café es el 854B como les digo tiene un glow así muy bonito no sé si se vaya a apreciar pero está bastante bonito y si lo es muy muy natural más que nada es como un tipo iluminador pero bueno tengo brochas por aquí que mostrarles tengo estas que son para los ojos estos son dos que venían con estas y la verdad es que están bastante buenas para infuminar tengo esta de clean color para aplicar sombra tengo esta otra que es así como barrilito se podría decir esta es la marca Marifere y se llama precision round foundation y bueno pues esta está bastante bien también me ha gustado mucho últimamente y tengo estas dos que como les digo venían con estas de acá y las compré por ahí en una tienda china y pues esta es así como biseladita pero es bastante suavecita y siendo que si te ayuda como al rubor o al contorno cuando lo llego a hacer igual esta este o polvos dependiendo y bueno también tengo por acá en cuestión de perfumes tengo este que se llama Fem que ya me lo termino y pues si me ha gustado mucho al igual que bueno también estoy usando un poquito también de este que se llama Sea Island Cotton que ya por ahí en algunos favoritos se los había mostrado y bueno pues este lo estoy utilizando también al igual que esta paletita de sombras que esta es mega antiquísima pero bueno este lo estoy usando mucho como para el diario hay que utilizar las cosas que tenemos y bueno pues si les digo que esta es la que he estado usando y pigmenta bastante bien la verdad tiene buenos tonos y buena pigmentación miren con un primer y pues ahí ahí la llevas y bueno en cuestión de eso pues son como que mis cosas así favoritas de este mes tengo también estos esmaltes que tres son de abón y uno esto no se que marca sea pero bueno es un un top coat y esta bastante bueno la verdad tengo estos tres que les digo esto es un de abón este es un secador un aceler un creo que es un acelerante no se como se le dice bueno es un un esmalte para que te ayude a secar tus uñas rápido y este ya tengo un tiempo de usarlo y la verdad es que esta bastante bueno y tengo estos dos esmaltes tengo este que es en efecto gel así que es un rojo vibrante así bien bonito bueno a mi me gusta mucho y se llama rose rose and the red y bueno es así como les digo efecto gel y es que quedan las manos se ven mis manos así como muy blancas y tengo este otro que de hecho lo traigo como base aquí en la uña de acento y es este que se llama sea breezy y bueno pues creo que son todas las cosas que les quería mostrar los favoritos de este mes espero que se hayan entretenido un poquito con nosotras los invito al canal de elda como dije al principio el canal el link de su canal estará en la caja de información al igual que todas mis redes sociales cuídense mucho recuerden vivir cada hora minuto segundo instante hasta el límite y bueno yo sé que me van a preguntar por el labial y este se llama poison es el número 10 y es una tinta de bisú no sé si todavía traigo de hecho no sé si todavía traigo la labial porque como que los tengo a prueba ya he estado hablando como merolico creo que si todavía traigo he estado hablando bastante y pues bueno bueno muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos en un próximo video cuídense mucho recuerden amar, besar adorar a su familia o a las personas que estén alrededor de ustedes nos vemos en el siguiente adiós chau chau